¿Qué es la Cámara de Diputados? Esto es triste porque se nos convocó a diversas reuniones para construir este acuerdo, llegamos a una serie de acuerdos y sin más se dejan de lado, no se respetan y además se presentan, como ya se ha dicho, sin autorización siquiera de la Comisión de Igualdad el retiro de este dictamen. Ojalá y las flores blancas y las felicitaciones y la conmemoración y el reconocimiento a los derechos de la mujer se pueda hacer realidad en esta Cámara de Diputados cuando en esta primera legislatura tenemos 42% de mujeres. Y pido también que se respete el derecho a decidir de las diputadas y no a que estos acuerdos cupulares nos lleven a esta penosa posición de eliminar de la discusión un dictamen que garantiza los derechos de las mujeres y evita también que esta terrible violencia hacia las mujeres se sigue ejerciendo.